Suena la música y dice Con la parita hacia arriba todos, a ver por favor, vamos, eso Sonría por favor, mañana noche buena Amor de pobre un día te ofrecí, es por eso que tú te alejas de mí ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Amor de pobre un día te ofrecí, es por eso que tú te alejas de mí Enamorada de tu bella hermosura, me ilusioné, perdidamente de ti Enamorada de tu bella hermosura, me ilusioné, perdidamente de ti ¡Y eso! Muchos amores podrás tú conseguir, igual al mío, eso nunca jamás ¡Muchos amores! Muchos amores podrás tú conseguir, igual al mío, eso nunca jamás ¡Jamás! Mañana cuando acabe tu hermosura, ahí serás una ficha sin valor ¡Escucha! ¡Escucha! Mañana cuando acabe tu hermosura, ahí serás una ficha sin valor El dinero se acaba ¡Eso! ¡Escucha! ¡Llorando! El amor que amabas, te dejó por el otro, hasta allá de llorar, que yo soy tu amiga ¡Amiga! ¡Escucha! ¡Hey! ¡Escucha! Por tus caricias en mi soledad Al ver que ella refleja, me hace recordar, aquel momento tan dulce y me pongo a llorar ¡Ya no llores! ¡Ya no llores, ya no llores! ¡Ya no llores! ¡Ahora! Ando tomando, hasta el amanecer ¡Uy! Mi corazoncito, hecho pedazos Mi madre dice ¡Qué cosa! ¡Hija! Ya no tomas ¡Y no haces caso! Oye! Por no hacer caso ¡Y yo sigo tomando! ¡Uy! ¡Uy! Mi madre dice ¡Hija, ya no tomas! Fatal es tu vida Por ese ingrato ¡Qué bonito! Luis Enrique Cruzaz Ah, un abrazo fuerte para él Nuestra movilidad, nuestra movilidad La movilidad, ay, ay Siempre con Jocelyn Pérez y Jean Borja Ay, ay, qué bonito Luis Enrique Cruzaz Un abrazo fuerte, muchas gracias ¿Cómo se baila esa cosa? ¡Vamos en casita! Está cantando Jocelyn Pérez ¡Eh! Y ahora, qué bonito Mi pobre corazón ¿Qué pasa? Ya no soporta más ¿Por qué? Mi herido corazón Ya no soporta más De tanto sufrimiento Quiere llorar no más Quiere llorar no más Quiere sufrir no más Sigue, sigue, sigue Lloro con dolor Lloro con dolor Por un gran amor Ya no llores Sufro con dolor Por una pasión ¿Por qué no es delito ¿Por qué no es delito llorar por un amor? Sufrir por un amor Sufrir por un amor ¡Así! ¡Así! ¡Uy! Siento en el alma Pena y dolor Siento mis ojos Siento mis ojos Que nada fue para ti Que nada fue para ti Que solo fui capricho De tu amor No puedo soportar este dolor Siento que poco a poco estoy muriendo ¡Achachachay! ¡Eso! ¡Qué bonita noche! Con la alegría Con el sentimiento Y la belleza De Yoselin Pérez Y nos vamos Al departamento de Ancash Chungay Chungay hermosura Vamos a Tumba Y la gente linda de Tumba Estoy llorando Enamorada Por ti ¡Uy! Amado mío ¡Ya no llores! Me siento sola Abandonada Sin ti Amado mío ¡Echachá! Quiero que vuelva Ven a mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Amado mío Yo no comprendo Tampoco entiendo Por qué ¿Qué pasó? Te amo tanto Ese corazón Solo le pido Al Dios divino Que tú Regreses pronto ¡Volverá! Espera Quiero que vuelvas Ven a mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Amado mío Amado mío ¡Eso! ¡Ahí! Enamorada Triste Triste abandonada ¡Eso! Muchas gracias Muchas gracias Gracias amigos Gracias Ronald Carvajal ¡Qué ocurrencia Los guapos del sabor Con el guapo Yancito Yancito Borja ¡Eso! 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 Abala la pulita Puede Su tigrarilla Tu marilla Manacaca Llaman mi tigrarilla ¿Cómo dice? No puedo dormir solita ¡Uy! Volteo No hay nadie No hay nadie ¿Otro costado? Tampoco Tampoco Ay Dios mío No puedes dormir solita Así 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 Saboteito Saboteito ¡Eso! 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 ¡Joselín Pérez! ¡Cómo se baila y se goza! ¡Y dice! ¡Cómo dice! Se tura Cuyeku ya Se tura Guayurku ya Manan un catarishkano Chukurashkabeceru no Se tura Cuyeku ya Se tura Guayurku ya Manan un catarishkano Chukurashkabeceru no ¡Uy! ¡Yayay! ¿Y eso qué dice? Después te explico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ahora! Así 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 ¡Joselín Pérez! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Tarirka tarinkichi Chuscutapiz Catapiz Pero manan tarinkitsu No ganó No ganó Yo magnata ¡Oiga! ¡Oiga! Tarirka tarinkichi Chuscutapiz Catapiz Pero manan tarinkisu No ganó Yo magnata ¡Eso! ¡Sigue! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Ehora! ¡Ey! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Y dice! ¡Sigue! ¡Eso! 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 ¡Báilalo! ¡Gózalo! 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 ¡Con Joselín Pérez! ¡Oiga! ¡Así! 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 ¡Qué bonito se goza! ¡Una voltecita! ¡Voltecita! ¡Voltecita! ¡Yoselín Pérez! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Qué bonito se goza! ¡Rico! ¡Joselín Pérez! ¡Para todo el Perú! ¿Cómo dice? Amaricholito, amarinegrito Seita hierpa, curcur, guajatzimankisú ¡Ay! Amaricholito, amarinegrito Seita hierpa, curcur, guajatzimankisú ¡Y eso! ¿Qué dice? Muchas gracias Por favor, flaquito No me hagas recordar que me vas a hacer llorar ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, que pase una bonita noche buena! ¡Feliz Navidad! ¡El regalito musical! ¡Eh! ¡De Joselín Pérez! ¡Por fiestas de Navidad! ¡Regalito! ¡De corazón a corazón! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!